Desde el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas PIC 2021, desde la S-Hospital invitamos a toda la comunidad de Cisana a participar de todas y cada una de las actividades de promoción y prevención acerca de la salud mental en tiempos de pandemia. Es por esto que se están realizando actividades tanto en la parte urbana como rural para sensibilizar a toda la población en general acerca del cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia. Recordemos siempre que sin salud mental no hay salud, es un compromiso de todos a cual invitamos día a día a participar, fortalecer y apropiarse de todas y cada una de las temáticas trabajadas y abordadas para el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los participantes e integrantes de la comunidad de Cisana.